Bueno, nada, dicen que año nuevo, vida nueva, ¿no? Y algunos amigos me estabais empezando a decir que mis vídeos eran algo monótonos, que no sé qué Y digo, bueno, pues no hay mejor manera que abrir el 2017 con algo diferente, ¿no? Entonces, nada, pues ahora llegaré a Sarriac Quedo con dos amigos y a ver qué tal, la vamos a liar parda hoy Pues nada, acabo de llegar, el primero Qué raro No, no, es broma Normalmente me esperan a mí, pero bueno, quería empezar el año bien otra vez Y nada, me tengo a esperar porque me han dicho que iba a llegar tarde Así que, bueno, es lo que hay Pero bueno Bueno, pues estamos arriba del pedal funicular ya Y entre otras cosas que un amigo nos ha dejado plantados Yo tengo la rueda detrás hecha, pero mierda, mierda, mierda Y nada, tengo aquí a mi hijo arreglándolo con un tenor Bueno, 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 bueno Yo, yo soy... Yo soy el Blacklight rider ¡Folga a mí! ¡Folga a él! No, 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 he estado cocinando por tanto tiempo He ganado competiciones, campeonatos... ¡Folga a él! ¡Folga a él! ¡Folga a él! ¡Folga a él! Estamos aún en... Ahora estamos arriba Ahora falta bajar Toda la bajada, que eso es lo guay Bueno, empieza lo bueno ¿Me va enfocando bien? Sí Sí, te enfoca como las gafas Sí, pero más para arriba, ¿no? Un poquito más para arriba, sí No, está bien, ahora está enfocado un poquito más Pero no está girado para allá No, así no Pero está un poquito más hacia Un poquito más hacia Un poquito más hacia Un poquito más hacia Perfecto Yo soy Black Line No necesito llevar Black Line Yo soy... ¡Oh! Yo! ¿Qué te ha parecido mi ritmo? Alto, alto ¿Quieres tirar tu volante? ¿Te ha parecido mi ritmo? ¡Suscríbete! 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 Aquí voy yo con unas pintas con media carcasa de la GoPro afuera que voy a matar por una mano y vamos a hacer el acueducto ¡Suscríbete! 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 Ahí donde está esa roca Y se me ha metido la rueda de adelante por aquí Tengo una muñeca hecha polvo Pero bueno Esto nada En un fly ¡Ya está! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Hasta corriendo incluso! Bueno, a ver Habéis visto fail 1 de 2017 Pues aquí va a haber el 2 Y mí otra vez ¿Algo que comentar? Para que lo vean bien No, pues que podrás ser en estos escalones De medio metro Hay mucho por aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno, todo bien Vamos sobre ello Te fuerza Te matas ¡Y ahora! No, porque aquí se ve muy poco, pero se ve algo Pues nada, Uri se va a hacer una tirada y tengo excusa por estar reventado Y nada, aquí tengo mi pequeña, que algún día supongo que haré un bike check y os cuento lo que tengo, pero bueno, ya, eso ya, otro día, hoy no me apetece Y nada, pues aquí tengo a este que se le va la pinza a veces Hoy va el último justito, eh Ahora voy a probar de entrar por un lado que no parece ser mejor Pero hay un salto Por lo tanto, entraré más lento Pero más... Rápido Entraré más lento, pero más rápido ¡Buena! No sé cómo argumentar lo que voy a hacer, pero... Tú hazlo, tío, tú hazlo y ya está Venga, fuerte Muy, muy, muy corto, demasiado ¿Vienes de ahí arriba o qué? Uri, Uri, Uri ¿Sí o no? Lo que yo diría que falta por el altar esa curva, pero bueno ¿Puedo doyar? Cansado Bueno, no sé los pelos que llevo, pero me dan igual Nos sentamos ahora a comer Madre mía Mira, las bicis Ahí están Una Y la otra En fin Estoy muerto Pero bueno Esta tarde cogemos tren ahí Y... Más bajaditas por Barcelona Mucho nada ¿Tarda de tarde? ¿Vamos a Barcelona? ¿Qué tenemos aquí ya? No, soy Uri, Uri, Centelles Soy como Spiti González Ah, vale Escucha, güey ¿Qué coño haces? Estoy mirando aquí, chateando por mis redes Es que están bien chidas, ojo Están bien chidas ¿Qué está tu chingón ahí con la historia? Bien, pinche chingón Follow me on Darkline Riders Soy radical Bueno, güey Su nombre es Centella La Centella La Centella, güey Es Spiti González El más rápido del barrio De la zona De Ciudad Capital Está re padre Está re padre Está todo chingón La escalera Está todo chingón Madre mía No te lances without me La gente nos mira como raro, ¿no? Oh my god Ven ahora la delicia Está todo chingón ¿Cómo están, güey? Mojones mierda Sí, güey Pero él no lo sabe No se lo cuentes Que entonces no me dejaré llamarle así, güey Ok Pues acabamos de ver al tío Fernández Sí, que tuvo un accidente Por demasiado tequila Sí Yo les decía que eso no estaba bien Pero... Y bueno, pues nada No me hizo caso Ahora vamos a bajar para Barcelona Sí, Ciudad Capital Ciudad Capital, ¿de dónde, güey? José, pues de la zona ¿De la zona? ¿Qué zona? Mi cabezona Estoy grabando, güey Ok, mi video ¿Sabes lo que me duele el cuerpo? Pues eso, me da igual El ramo de raíces te esperaré Gracias ¡Suscríbete al canal! Acabamos de bajar Por aquí Vamos a ver Él se bajará por acá Güey, está bien pinche chingón La gente va y viene Pero lo importante de verdad Es la gente que quieres Como mi pobre cerdito Que te llevo en mis manos En mi corazón Eso es profundo Así que Quiero agradecerles mucho Por mirar este video Denle like Y suscríbanse La centella se va Ibas bien, eh Ibas bien La centella se va Gracias Bueno, tú pues Nos vemos, hermano Cuídate Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau